Muy buenas a todos chicos y chicas Me habíais pedido este vídeo Y aquí estamos, persona Barragán Y estamos en otro vídeo más Y esta vez de Zombie Fest ¿Vale? De Zombie Fest, sí, sí, estamos ya En el Zombie Fest, ha comenzado El Zombie Fest 4 Y para el que no sepa lo que es Ha empezado la guerra entre humanos Y zombies de la noche Esos que nos podemos convertir de ser el zombie Pues, entre esos Y los humanos ¿Cómo podemos participar en esto? Simplemente activando las invasiones En nuestra partida, que se hace Desde este menú Iremos a opciones En online y pondremos En invasión zombie, en vez de nunca Pondremos noche o siempre Y así se podrán unir siempre Y yo de momento, ¿no? Porque no quiero que se me metan Mientras estoy grabando Así que lo voy a dejar en no O simplemente en el modo Antes de empezar a jugar, le damos A ser el zombie y invadimos A alguna partidita, ¿vale? Es muy fácil Y bueno, os voy a leer Lo que pone, ¿vale? Y mientras Estaré por aquí dando vueltas Porque ya sabéis que es muy difícil Estar leyendo y a la vez Estar Jugando, ¿vale? Y bueno, la cacería nocturna ¿Vale? Pone que la cacería nocturna Ha comenzado este fin de semana Es decir, hoy Mañana Sábado y domingo Porque este vídeo lo estaré grabando Ya hoy viernes A la noche Vaya pedazo de hostia Que me ha dado El desgraciado No veas Pero él la ha pillado También Él la ha pillado También, ¿eh? Se lleva una buena raja Ahí el cabrón Bueno, ope Ya la mierda Y bueno Como os digo Ya ha empezado El zombie fest Esta vez Lo que está más chetado Son los zombies, ¿vale? El ser el zombie Está chetadísimo ¿Vale? Está pero chetadísimo Ya os digo Está chetadísimo Tenéis que probarlo Porque flipad Flipad O sea, es increíble ¿Vale? Y bueno ¿En qué consiste eso? En a ver Quién mata más De los dos bandos ¿Vale? De los zombies O de los humanos Yo creo personalmente Que van a ganar los zombies Pero bueno Es que la otra vez Me puse Me puse a favor De los humanos Y nos dieron una paliza Que flipas Pero bueno Seguiremos ahí Apoyando a los humanos Pero es que está bastante difícil Y encima Si chetan ya a los zombies Que es bastante difícil matarlos Pues ya es que es imposible Matarlos Es imposible Y nada Esta hará del 15 de junio Que fue ayer Y hasta el 18 de junio Que será domingo A las 11.30 ¿Vale? A las 11.30 se acabará Y nos darán a todos La recompensa ¿Qué será la recompensa? La recompensa será Un código De esos que os gusta tanto Para Para poder jugar O sea Para poder Canjearlo Por un arma Dorada ¿Vale? Cuando nos envíen Los códigos Ya os enseñaré En un vídeo Cómo tener Obtener el código Y cómo duplicarlo Para así poder tener En vez de un arma dorada Pues tener muchísimas ¿Vale? De momento Lo que tenéis que hacer Es participar ¿Y cómo participaremos? Ya lo he dicho O siendo el zombie O activando las invasiones ¿Qué os recomiendo yo? Que juguéis de las dos maneras ¿Vale? Que juguéis A ser el zombie Y matéis a alguien Y acabéis esa partida Y que os invada alguien Y acabéis esa partida Y matéis a un zombie Obviamente ¿Por qué os digo esto? Básicamente Porque tenemos que jugar En el bando De los que ganan Y podemos jugar Solo los humanos Pero si ganan los zombies No habremos estado En el bando De los que ganan Así que jugar En los dos bandos Así habremos aportado En los dos bandos En el de los zombies Y en el de los humanos Y nos darán el código Sí o sí ¿Vale? A lo mejor Algunos no lo han entendido Y otros que sí Está bastante bien explicado Lo que acabo de decir Y nada Simplemente sería eso Matar a una persona mínimo Y a un zombie mínimo Y ya está Nada más No hace falta Gran cosa Para el que quiera verlo ¿Vale? Tendréis en la descripción El link De los resultados En directo De cómo van Los zombies Contra los humanos Ahora mismo Os puedo decir Que los zombies Los hunters score Llevan 17.266 Bajas Y esto va subiendo O sea Ahora ya Está por 72 Por 73 O sea Esto va subiendo Todo el rato Y llevan 17.200 Ahí Perdón 172.280 Ahora mismo 172.280 Bajas Y los humanos Llevamos 134.145 Es que esto va subiendo Todo el rato Así que Así que nos sacan 40.000 Los zombies Así que Como os digo De momento Van ganando los zombies Esperemos que ganemos Los humanos Así que nada Ya sabéis Estos dos días Darle cañita A ver si ganamos Los humanos Y espero Que os haya gustado El vídeo Y espero Espero Que os paséis más Por mis otros vídeos Que no sean De Dying Light Porque en muchos En muchos comentarios Me ponéis Que si GTA Que si Rainbows Que si no sé qué Pero a la hora De la verdad Subo algo de Rainbows De GTA Lo que sea Y me lo curro Porque es que he subido Un montaje de FIFA 17 De Messi Curradísimo O sea Curradísimo Que me he tirado Más que ningún vídeo Editándolo Y es el que menos Se ha visto de mi canal No lo entiendo Y el de los moteros locos También me he tirado Un montón de horas Editándolo Para que se vea Super poco Así que Espero que también Apoyéis los otros juegos Porque Dying Light Habrá un momento Que se acabará Ahora con esto De los 12 meses Lo dudo que se acabe Así que tendremos Dying Light Para dar y regalar Y me caí No me caí No me he conseguido salvar Así que nada Como ya he dicho Espero que os haya gustado El vídeo Darle a like Comentarme Que os parece Esto del Zombie Fest 4 Y nada Un saludo Y hasta la próxima chicos Adiós Chau 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 Gracias por ver el video.